¿Cómo nació la rivalidad entre María Antonieta Pons y Ninón Sevilla? Ambas fueron consideradas precursoras del cine de rumberas y de las primeras cubanas en tener éxito en México, pero no por ello surgió la amistad entre ellas. Ninón Sevilla y María Antonieta Pons fueron dos de las más importantes rumberas de la época de oro del cine mexicano, pues llegaron a marcar un antes y un después de la historia del entretenimiento en el país. Sin embargo, el haber sido grandes estrellas del mismo género provocaría un recelo entre ellas. María Antonieta Pons fue una de las primeras rumberas en llegar a México desde la Habana, Cuba, en donde surgieron la mayor parte de las bailarinas y actrices de dicho género. La llamada ciclón del Caribe fue lanzada al estrellato por su esposo, Juan Orol, quien se caracterizó por concentrarse en la carrera artística de su esposa en turno, dejando a un lado a otros potenciales talentos. Se llegó a rumorar que antes de que Ninón Sevilla llegara a tierras aztecas, pidió una oportunidad al cineasta para trabajar con él, pues se consideraba una bailarina con el talento suficiente para presentarse en público desde un escenario o para rodar una película. No obstante, el rey del cine negro mexicano no le habría hecho caso, pues para entonces su musa era Pons y no pensaba cambiarla por ninguna otra actriz. Esto habría causado que Ninón sintiera cierto recelo por su compatriota, pero lo dejó pasar luego de que Fernando Cortés le ofreció trabajo en México. Mientras que María Antonieta fue considerada como el ciclón del Caribe por la película que la catapultó a la fama y debido a que lograba arrasar en las taquillas con cada film que protagonizaba, Ninón le hacía la competencia. A Sevilla, por otra parte, fue apodada como la primera aventurera, pues ella fue quien protagonizó la película que pasó dicha puesta en escena a la pantalla grande. Ambas fueron relevantes en el cine de rumberas por diferentes razones, pero a Ninón, que era una mujer con un fuerte carácter, no le gustaba ser comparada en lo más mínimo con Pons, ya que no le gustaba que la pusieran como una competencia, aunque así la viera ella. Inclusive, cuando la cubana tenía una edad más avanzada, llegó a tener encuentros con la prensa debido a que la comparaban con rumberas de otras generaciones, principalmente cuando le pedían su opinión de otras rumberas. Según relataron artistas cercanos a las cubanas, en una ocasión, la esposa de Orol buscó hacer amistad con Sevilla durante un evento, por lo que se le acercó y le hizo la plática. Pero Ninón no le puso mucha atención. Así es que Pons pensó que sería mejor hablar en un lugar privado, donde no sintiera que todas las miradas estaban encima de ella, así que la invitó a tomar un té. No obstante, la respuesta de la protagonista de Aventurera fue tajante y negativa. Somos cubanas. Si me hubieras invitado a tomar café, yo iría, pero no tomo té, dijo Sevilla antes de alejarse. Así es que este habría sido el único intento por alguna de las dos para acercarse. No obstante, también hubo quien aseguró que las actrices, debido a que provenían de la Habana, sentían afinidad por la otra, lo que les habría llevado a mantener una relación cordial. Pero también hubo rumores de que Ninón habría mantenido cierta rivalidad con Rosa Carmina, debido a casi las mismas razones con que María Antonieta Pons, aunque ninguna de las dos, llegó a hablar en público de forma negativa de la otra. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete al canal!